¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los Chibetes! El día de hoy aprenderemos a lavarnos las manos. ¿Dónde veo mis manos? ¡Chígame! ¡Jabón! ¡Chibetes! Lavarse las manos es la mejor forma de evitar enfermedades diarréicas y respiratorias. ¡Agua! ¡Agua! Lavarse las manos es un buen hábito de higiene. ¡Está ocupado! ¡Baño! ¡Hola, Chibetes! ¡Ay! ¡Gael! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Gracias! ¡Chibetes! Recuerden que después de ir al baño, ¡hay que lavarse las manos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gael! ¡Ya acabé! ¡Lávame las manos! ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Chibetes! Para lavarse las manos, número uno, mojarse las manos. Dos, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. Tres, frotar las palmas entre sí y sacar espuma. Cuatro, enjuagar las manos. Cinco, secarlas con una toalla. ¡Chivete! Recuerda lavarte las manos después de ir al baño y antes de comer ¡Chivete! Suscríbete al canal y dale like ¡Chivete!